Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren GTS y como dice aquí el título, la última evolución de la receta GT de Walking bueno, como sabemos el McLaren GT ya posee un sucesor más potente, más ligero, mejor equipado y con un elegante diseño ligeramente revisado, entre otras sorpresas, para ser mucho más redondo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, McLaren pretendió revolucionar el concepto de GT cuando en 2019 reveló al mundo el McLaren GT una interesante fórmula que combina el estilo y prestaciones de un supercoche con la usabilidad y confort de un gran turismo que como se pudo comprobar en la primera prueba de esta misma página web Carandrever España cumple con todo lo que promete y bueno, pero el tiempo pasó y como ocurrió recientemente con el 750S McLaren no se conforma y pretende continuar perfeccionando sus coches así que ahora se encuentra con la evolución del McLaren GT, el GTS que llega con mejora en prácticamente cada uno de los apartados posibles siendo más poderoso, más ligero, mejor equipado de serie, más personalizable y bueno como sabemos lo hace, aparte de eso, con un diseño que se mantiene igual de espectacular y elegante en partes iguales pero con ciertos retoques que le dan un toque más agresivo y aerodinámico y bueno su parte frontal, por ejemplo, adopta tomas de aire más pronunciadas y anchas para mejorar la refrigeración que aparte pueden ser hechas con fibra de carbono y lo mismo sucede con las aberturas de la puerta posterior donde también se puede encontrar un gran difusor posterior y la habitual salida de escape o tubo de escape o escape, como quieran decirle, doble con generoso tamaño que aparte de eso puede elegirse con un sistema de escape deportivo opcional para poseer una banda sonora mejorada más ajustable para el momento en el que quisiera algo de relax o puro rock and roll para divertirse con los caminos más desafiantes y bueno su sección exterior se beneficia de nuevas opciones de pintura como el tono lava grey así como una llanta de aleación forjadas turbina exclusivas en este modelo y bueno, todo ello acompañado con diferentes piezas hechas con negro brillante de serie aunque opcionalmente se puede transformar en fibra de carbono con su pack correspondiente y bueno, todo esto se va a acompañar nuevamente con una sección interior que ofrece alto nivel de refinamiento, calidad de ejecución un buen nivel de visibilidad y distintos huecos de almacenamiento delante y detrás y un alto nivel de tecnología con una instrumentación que tiene 10,25 pulgadas y una consola central para el sistema de infoentretenimiento de 7 pulgadas en posición vertical y bueno, aparte de manera opcional también se poseerá un sistema de audio premium Paul Bowers y Wilkin compuesto por dos altavoces junto con Woffers debajo de fibra de carbono y unidad de reproducción de medios hechos con Kevlar y bueno, bueno y aquí podemos ver claramente algunos datos de este modelo y bueno, por ejemplo tiene motorización su motor es un M840T tipo V8 biturbo de 4 litros que tiene como potencia 635 CV y como par tiene 630 Nm y bueno su caja de transmisión es secuencial de 7 marchas SSG tiene como velocidad máxima 326 km por hora tiene como aceleración de 0 a 100 3,2 segundos su consumo de combustible es de 11,9 litros a los 100 km WLTP y sus emisiones de CO2 son de 270 gramos por kilómetro y bueno, la base de este modelo es nuevamente el chasis monocasco monocel 2T hecho con fibra de carbono lo que garantiza alta dosis de ligereza y rigidez a un supercoche con motor central como este y bueno, de hecho McLaren consiguió aligerar mucho más el conjunto con un peso que ahora se queda a unos 1520 kilos de IN es decir, 10 kilos menos que en un modelo GT y bueno, esto se suma a un conocido profulsor biturbo tipo V8 4 litros que también se revisó para tener ahora 15 CV más que en el modelo GT llegando así a unos 635 CV como potencia como le acabo de mencionar y bueno, con esto este modelo ahora ahora posee un ratio potencia peso de 418 CV por tonelada que lo hacen la referencia en su clase y como aceleración de 0 a 100 tiene como yo ya le dije anteriormente 3,2 segundos mientras que 0 a 200 que como aceleración de 0 a 200 lo tiene tiene tan solo 8,9 segundos y bueno como sabemos toda esa fuerza se gestiona nuevamente de la mano una caja de transmisión SSG de 7 marchas que hará posible un comportamiento camaleónico que con su modo confort por defecto garantiza un automóvil apto para el uso diario pero con los modos Sport y Track también permite disfrutar de un buen coche deportivo cuando se queda más diversión y bueno en esto también tiene mucho que decir su suspensión adaptativa con control proactivo de la amortiguación con la posibilidad de pasar una altura libre al suelo de 110 milímetros a una de hasta 130 milímetros en 4 segundos con la función de elevación que incluye que posee para evitar baches y badenes complicados y bueno así como su dirección electrohidráulica con un nivel de respuesta y precisión ya referencia entre los coches deportivos y bueno con esto y toda la frenada también se cuidó con la presencia de un potente sistema de frenos carbocerámico que tiene 390 milímetros en la parte frontal y 380 milímetros en la parte posterior y pinza de aluminio con 6 pistones en la parte frontal y en la posterior y bueno este nuevo modelo llegará con su primero ejemplar en 2024 para sustituir al actual modelo McLaren GT con un precio sucio todavía por revelarse y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao